¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda una vez más su amigo El Inge Julio Y bueno, antes que nada vamos a aclarar una cosita Porque se ha necesitado una confusión en el último video del curso de Revalent En el cual procede lo siguiente Que comenté sobre gente, Hifter, Niño Rata Que hacen preguntas sobre servicios Y tras de que, bueno, ni siquiera ponen un por favor o un gracias Piden, se les atienda lo más rápido posible Y todavía con una exigencia de que quieren saber Que tiene su disco duro o su equipo Por lo cual ellos están preguntando ¿Por qué ese comentario de molestia lo hice expreso en el video? Bueno, fue porque me dicen Oye, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una de las preguntas Yo tengo una tablet de Acer Vi tu tutorial Y pues vaya Pues veo que también mi tablet hace lo mismo Dime qué falla es Yo agarro y les respondo Ya sea por correo Vía Whatsapp Por cualquier medio Y les digo ¿Sabes qué? Mira, si tú tienes estas fallas Probablemente sea esto, esto o esto Recordamos que las fallas no son iguales Son distintas Y pues bueno Les respondo Y ellos me regresan la respuesta Dime qué es Es que las mismas fallas son las de tu video Y me debes que afirmar la falla O sea, pues No se vale O sea, yo creo que son cosas que Que pues uno no puede predecir Porque como lo comenté en el video Y a lo mejor no lo supe expresar bien No tengo su equipo aquí para revisarlo Y poderles decir ¿Sabes qué tiene esto? Les he dicho ¿Sabes qué? Bueno, si no estás conforme Les he respondido Si no están conformes Con las respuestas O con lo que les doy Pues bueno, envíame tu equipo Me dicen No, ¿sabes qué? Es que es muy caro No es que Este, no tengo dinero Bueno, entonces Si quieren algo más certero Pues bueno, llévenlo a un centro de servicio Donde pues les puedan decir Y dar una orientación Y más que nada un costo De la posible solución de su equipo Luego, pues bueno Se sienten transgredidos De que les dice uno esto Y es cuando te empiezan a decir No, ok Eres un técnico chafa Que Hacemos un favor con estar viendo tu canal Es como yo se los comenté En el video Nadie En sus casas Les está poniendo una pistola Un cuchillo Para obligarlos a ver El canal de un servidor Todos Yo creo que si Ven nuestros videos Es para que tomen Una guía Una base de referencia Más no que tomen El video al 100% Porque me han comentado Varios colegas Y chicos que Que están aprendiendo Esta carrera Y me dicen No, ¿sabes qué? Me ha servido Para basarme En mis proyectos Otro chico Si no me acuerdo Fue de Monterrey Me dijo Me fue de gran ayuda Tus videos de Reparación de discos duros Para mi Para mi tesis Que bueno Que les sirvan Los videos Como referencia O una guía Para que ustedes Se puedan Pues puedan Basarse En un proceso De reparación Y bueno Ya he explicado Una vez esto Amigos Una disculpa Por la Por la distorsión Que a lo mejor Pudo haber tomado Este mensaje Y pues bueno Vamos a dar pie Con este tutorial Que es algo intermedio Que también Vamos a hablar Sobre los clientes Fake Vamos a dar inicio A este Y bueno amigos Vamos a dar comienzo A este tutorial En el cual Pues bueno Te les pido Nuevamente una disculpa No va a ser El de La elaboración Del filtro De De Homo Este tutorial Salió ahorita De improviso Estamos grabando 4 de enero El cual Pues bueno Vamos a hablar De los clientes Fake De los clientes Que se quieren También aprovechar De los servicios De los colegas En este caso Este equipo Me lo mando A mi colega Y amigo Pesan Cervix Pesan Cervix Mi amigo Eric De San Pablo Del Monte Con la falla De Revaling Bueno Nosotros procedimos A revisar El equipo Y pues bueno Tras la confirmación Del mismo Pues bueno Procedimos A hacerle El Revaling Como pueden ver En imágenes El equipo Está encendiendo Y está dando imagen Ya quedó El servicio Ya quedó La máquina Vamos a hablar Esta vez Sobre El tema De los clientes Fake Los clientes Que quieren ser Aprovechados Con el servicio De un servidor No se me hace justo Que Pues bueno Gente Que autoriza Un servicio Después se retracte ¿Por qué? Porque nosotros Ya invertimos Tiempo En revisión Tiempo En hacer El trabajo Gastos Como lo que son Materiales Luz Y desgaste De nuestra máquina Esto a mi Si se me hace Muy 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 Molesto Porque vaya Nosotros damos La mejor atención Hacia los clientes Y no falta El chistosito Como es el caso De este cliente Que autoriza Si, si Haz la máquina Yo le soluciono Económicamente El problema Métele Un Este ¿Cómo se llama? Métele El proceso De reparación Que necesite Y yo después Pago Y todavía Le comento A mi colega Eric Que Le autoriza También la compra De un disco duro La colocación Pero como se pueden Dar cuenta La máquina Prende La máquina Inicializa Pero No Este Como podemos ver Acá No tiene disco Al no tener disco Por ende Y lógica Pues no hay Sistema operativo Y pues bueno Amigos Para no ser Largo Cansado El proceso Yo también No me gusta Hacerme De malas Reputaciones El cliente Está terco Que Se le Se le Regrese Su equipo Como estaba Pues bueno Este video Espero que Les sea de utilidad A los clientes Que A los clientes Y a los colegas Que pues bueno Antes de mandar Autorizar Un servicio Pues bueno Estén conscientes De los procesos Que implica Nosotros Lo que hicimos En este caso Bueno Muestro esta lógica Porque Es una mother Similar a la que tenemos Bueno La misma Nada más Con distintas Salidas Lo que hizo Un servidor De ustedes Pues bueno Fue hacerle Revalina A este chip Gráfico Hablando del caso De la máquina Que está acá abajo Se Se Quitó Se limpió Se comprobó Su superficie De De chips Se reinstaló Y quedó Funcional Lo que Pues bueno No se vale Y a mi me molesta Es que bueno Digan primero Si Y después Ay pues fíjense Que a la mera hora No A la mera hora Yo tuve un problema Y este Y ya no voy a poder En vez de que digan Oye sabes que Eh Ya no quiero el servicio Pero avisarlo Con antelación Con tiempo Porque vaya Lamentablemente Este Pues A uno ya le hicieron Trabajar A uno ya le hicieron Invertir el tiempo Eh Este video También lo grabo Por seguridad De De un servidor Y del De Para mantener La reputación Del Del servicio Y pues bueno Lo que vamos a hacer Es este Eh Lo que va a proceder A hacer es bueno Regresarle el equipo Se malogro Este servicio Pero Vamos a ser honestos Por eso Estoy haciendo Este tutorial Yo lo único Que le voy a regresar Es una placa Que le va a quedar A su Portátil Que tiene Una falla similar Que no da video Como podemos ver La placa Encaja En alguno De los puertos Los puertos Quedan pendientes Ya que bueno La placa No nos trae Pero bueno Eh Vamos a desarmar El equipo Vamos a cambiar La placa Y se le va a regresar Al cliente En un momento más Regresamos Con el proceso Realizado Bueno amigos Ya Estamos en proceso Del cambio Ya lo hicimos Ya retiramos La lógica Que está Pues que estaba Funcionando ¿No? Que Nos hicieron Malograr Lo pueden ver Bueno Aquí está la pasta La lógica Pues bueno Ya fue extraída Y pues bueno Como lo mencioné Anteriormente Pues Ya está Ya está cambiada La lógica Obviamente Tiene huecos Porque vaya Es una lógica Similar Lamentablemente Yo no puedo Regresar El trabajo Gratis También Es lo que Estaba yo Hablando Con 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 un amigo Pues me dijo ¿No? ¿Sabes qué? Pues no O sea Tampoco Podemos regalar Nuestro Nuestro Trabajo ¿No? O sea Lamentablemente Pues hay Lamento decirlo Hay gente Aprovechada Como lo es Este personaje Que Que primero Ahí anduvo De calienta Chambas Diciendo que Si Luego que No Luego que Si Pero Después Nos pagaba Y Y pues La verdad De esto No se trata ¿No? Se trata De De trabajar Bien Ser Transparentes Y pues Bueno Ya no Podemos Eh Hacer Nada ¿No? Positivamente Pues No podemos Regalar El trabajo O sea También No se vale Que este Personaje Pues nos Haya Dado A Entender Eso ¿No? Nos Haya Dado Entender Que Pues Prácticamente Se Le Se Le Revirtiera El proceso Ustedes Lo Lo saben Perfectamente Amigos El proceso No se Puede No se Puede Revertir Lamentablemente No podemos Estar Gastando Luz O sea Lo puro Tonto Nada más Porque Un cliente Nos sale Y nos Dice Simplemente Con que Ya no Quiere El servicio ¿No? Eh Yo Bueno Esto Este mensaje Quiero Que Que Se haga Llegar A Todas Aquellas Personas Que Bueno Quieran Quiero Jugarle Al Valiente Por No Decir La Palabra O La Grocería Quieran Pensar Que Me Pongo Necio Y Ya Los Voy A Desesperar Y Y Me Van A Dar El Trabajo Gratis ¿No? Pues Miren Para Aquellas Personas Que Quieran Las Cosas Gratis Con Un Servidor Se Topan Ya Regresamos La La Mother Ya Le Regresamos Sus Memorias Ya Va Ese Problema De Ellos El El Reclamar Esto ¿No? Pues Amigos Se Pide Una Vez Más Amigo El Inge Julio Que Se Lo Pase Bien Hasta La Proxima